Es un gusto que me acompañen en una emisión más de Noticias LPG, soy Asti Dávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Y estas son las noticias más importantes de este lunes. 12 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia ratificaron por votación que el diputado de Gana Guillermo Gallegos no cuenta con indicios de enriquecimiento ilícito. El patrimonio que se encontraba en dilema era en 579 mil dólares que no habían podido ser justificados en la declaración patrimonial de Gallegos. Sin embargo, el parlamentario presentó la documentación pendiente en última instancia. Los tres magistrados restantes se abstuvieron de votar a favor del parlamentario. La votación se dio luego que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia había encontrado irregularidades en el patrimonio de Gallegos. El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, afirmó que es dentro del Parlamento donde están los responsables del sabotaje a equipos electrónicos, especialmente de aires acondicionados, los cuales han afectado recientemente a la institución. El diputado dijo que se tiene imágenes de las cámaras de seguridad, las cuales se entregarán a la fiscalía como prueba. Sobre los nombres de los responsables, el legislador no dio información bajo el argumento de que no quería entorpecer las investigaciones. Aunque no hay una conclusión todavía que explique por qué alguien de la misma institución querría sabotear los equipos, Quijano dijo que podrían estar haciéndolo para que se tenga que incurrir en un gasto de 200 mil dólares para corregir los aires acondicionados. El empresario arenero Javier Simán arremetió la mañana de este martes 7 de mayo contra el presidente y vicepresidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena, Coena. Para el ex precandidato presidencial es necesario el cambio inmediato al interior del partido, por lo que pidió a los dos líderes de la institución política que renuncien a sus cargos. También se refirió a que el actual presidente del Coena, Mauricio Interiano, no convocó a todos los afiliados al partido a la última asamblea general extraordinaria programada para el 19 de mayo. Simán advirtió que de continuar haciendo lo que se viene haciendo, Arena tendrá una derrota mayor en 2021 cuando sucedan las elecciones legislativas. Al menos siete muertos y una veintena de heridos dejó el martes un enfrentamiento entre reos que se registró en una cárcel de Guatemala y que las autoridades lograron controlar. El hecho se registró en la granja de rehabilitación Pavón, ubicada en el municipio de Fraijanes, a unos 25 kilómetros de la capital guatemalteca. El lugar alberga a mil novecientos sesenta feos. Los heridos fueron trasladados al hospital San Juan de Dios y Roosevelt de la capital guatemalteca. Es todo por el momento, muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana como siempre. Chao.